La Calandria María Por aquí paso volando Por aquí paso volando Y la Calandria María Por aquí quemé la voz Por aquí quemé la voz Y la boña maba Y la cosa de castilla Para pensar que son el veo ...como blanca maravilla Y la boca web Ambientazo aquí, en el Parián de Cocula, Jalisco, de nuestro gran amigo Javier Arriola, chef internacional. Venganse señores, un ambientazo de pocas. Aquí pides tus canciones, te las cantan. Que ven nada más. Del montón de gente en la plaza, esta comodidad, porque no habíamos cenado. Y nos encontramos aquí. La Mariana. Está un bello lugar, aquí con estas arquerías. El Parián de Cocula. Mira nada más, mira nada más. Mira, mira. Dios de mi vida. Oye, Mariana, ¿tú has hambre? Ay, Mariana. Mira. Mariana. ¿Qué es eso? Dios de mi vida. Mira. Mira. Ay, Dios de mi vida. Es nada más, es nada más. Mira, 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 mira. Sí, Dios de mi vida. Sí, Dios de mi vida. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!